Se está renovando la ley que estuvo en un momento vigente, no se pudo aplicar. En el día de ayer salió a publicar en el boletín oficial, agradeciendo el acompañamiento de los demás bloques políticos, porque tanto Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos votaron esa ley, el gobernador ahora la promulgó y nos va a permitir complementar con las obras que hemos presentado tanto en provincia y en nación, después del desastre que tuvimos natural, la crecida esa del mar tan fuerte que nos generó tanto destrozo, bueno, ya tenemos ahí para reparar todo lo que es bajadas a playa, las partes de las costaneras que se cayeron, eso lo estamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas de la provincia y en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación tenemos presentado todo lo que va a ser Defensa Costera, que estamos también avanzando muy bien, así que todo se va a complementar para que en esa zona que es la más afectada, que es la de Madrid Tuyú, en la cual sí es motivo de la expropiación, no así, otros lugares que sí vamos a estar trabajando con obras como es el Silvio o las Toninas o Santa Teresita, bueno, vamos a hacer una obra definitiva de protección de nuestras costas. ¿La expropiación sería para cuántos metros? ¿200 metros? ¿400? No, son los primeros lotes de los que va desde las calles 71 hasta la calle 54, creo que es, son 56. ¿Es un tramo grande? Sí, es un tramo grande. Muchos de esos lotes están hoy desnaturalizados, son lotes que son parte de la playa, o del mar, cuando crece ya no cumplen esa función, ya hoy no se podría construir nada porque están dentro del mar, otros sí y se le va a abonar a la persona que sea propietaria el valor del lote.